¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a Crossfit Betulo. Hoy nos toca hacer el 16.3. ¿En qué consiste este Open? Bien, son 10 snatch, para chicas son con el peso de 25 y seguidamente 3 muscle-ups. Tenemos que hacer todas las rondas que podamos hasta completar los 7 minutos, ¿de acuerdo? Yo he decidido por mi cuenta hacer una versión que no es ni la de RX ni la escalada. Si me ve Dave Castro me corta el cuello, pero como seguramente no me vea no pase nada. Como la versión escalada creo que es demasiado sencilla para mí porque son chest to bar asistidos con el jumping y ya en el punto 1 no necesite ayuda. Aparte también el peso de la barra es bastante más bajo. He decidido por mi cuenta hacer durante estos 7 minutos, los 10 snatch y después me voy a ayudar de la goma para hacer los bar muscle-ups, ¿vale? Porque a pesar de que hay mucha gente que en los Open consiguen su primer muscle-up, yo creo que estoy bastante lejos de conseguirlo. Así que he decidido por mi cuenta para tener un entrenamiento adecuado a mis posibilidades hacerlo así. Os avisaré también de que no voy a subir los resultados de este WOT a la página de los Crossfit Games ya que mi intención no es hacer trampas, sino hacer un entrenamiento que más o menos esté relacionado con mis posibilidades. Así que menos hablar y más hacer. ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicos, esta ha sido mi versión intermedia que yo me he inventado, aún así como veis he sufrido mucho los muscle-up, no es excusa, pero es viernes, tengo mucha cansancia toda la semana, las manos me duelen mucho, evidentemente el muscle-up no era muy fuerte, pero con todo esto me he sentido muy floja haciéndolos, pero bueno, como ya os he dicho otra vez, lo importante es participar, que por eso muchos hacemos el Open, no para ir a los Regionals, que me contéis cómo os ha ido vosotros aquí abajo y que mucha suerte, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.